¡Suscríbete! 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 Yo soy el Gabi Lancillón y me la vengo a llevar Yo soy el Gabi Lancillón y me la vengo a llevar Para ver si puedo ir a una vaca en el corral Para ver si puedo ir a una vaca en el corral Ok, claro que sí, por acá, iniciando las bellas de la sierra esta noche Claro que sí, enhorabuena, por los 15 años Ahorita me pasa el nombre Vamos a continuar, dale, hermano Ok, ok, buenas noches, ahí te cae con la guitarra y un poquito de huevo por acá Ok, continuamos, sigamos mi lección, sí, mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 que es la organizadora del evento la gente por acá de Campo Esperanza vamos a continuar porque creo que están bailando